Todas mananitas que cantaba el rey David Hoy por ser los últimos años que cantamos así Despierta Laura, despierta, mira que ya amaneció Ya los padres no cantan, una ya se metió Esperta Voy a seguir Oigan, porque a mi me dijeron un lluvroidito Me dijeron que a la hora les gustaba mucho bailar reggaeton A poco x4 Vamos a bailar el ab 법 Dos, tres, tu presentes titulares Oigan, yo también les quiero Me gusta mucho bailar reggaetón Porque aparte de estar en esta fiesta tan bonita Que me invitó mi amiga Laura Yo quería ver a ver quiénes son los hombres, las mujeres O qué meses la más prende a mí, ¿ayudan? Arriba, arriba La buena que no deja Arriba, arriba